Y es por todo el año Por tu amor te tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan de otra vez pa' tu relajo Que te pienso seriamente borrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo vendré el valor de mariano Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tu besos me perdí Orgullo y en adelante ya el amor con fuerza Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe me amó Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y tómate esta botella conmigo En el último trago Quiero ver a qué sabe tu olvido Y en el último trago Quiero ver a qué sabe tu olvido Y en el último trago Y en el último trago Y en el último trago En los años Si he llegado En el mismo servicio Y en el último factor Otra vez a brincar Con extraños Y ayudar Por lo único apure Y a llorar Por lo únicoты No se trata que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ya se falta que el cielo es el mismo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero junto a mi vida Soy un esclavo de tu corazón Solo Dios de la primera valora Su poder, pero soy tu amor Y mandó para mi tu temporal Y si con tus besos Guardar mi dolor Ya va, llega Va, llame Santa Lucía Venga, llame Venga, llame Venga, llame ¡Vamos a caminar! ¡Con el pasito de su cuenta de ciudad! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!